Y aquí entramos también en otra moneda, el LARKS. 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 Sí, es más o menos importante, pero sí, es más o menos importante. Ya, mira, tiene un paréntesis, pero yo que ha pagado con esos concheviques. Y luego reconstruida, es decir, que tiene un casco histórico muy importante. Pero bastante dañado, como digo, y luego reconstruido en la Segunda Guerra Mundial. Y aparte de eso, pues todo lo del siglo XIX y el siglo XX, la parte modernista. Este es el río, la que me esté, digamos que esta es la parte monumental a nuestra izquierda, a la que vendremos ahora después, dentro de un rato, después de llegar al hotel y tomar las habitaciones. Esta parte de aquí es la que vamos a visitar un poco más tarde. El río que bordea la ciudad, o que la ciudad bordea el río y que desemboca en el mar Báltico. El río que bordea la ciudad, o que la ciudad bordea el río y que desemboca en el mar Báltico. El río que bordea la ciudad, o que la ciudad bordea el río y que desemboca en el mar Báltico. El río que bordea la ciudad, o que la ciudad bordea el río y que desemboca en el mar Báltico. ¡Gracias! 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 ¿Señor? ¿Señor? ¡Sus. La Catedral Luterana 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 La Catedral Luterana